Hola, mi nombre es Vanessa Sunila. Soy diseñadora y desde el año 2004 estoy enfocada en el proyecto de investigación Crónicas Visuales de la VIA YALA, donde registro los experimentos que realizo con los signos visuales de las culturas originarias de Latinoamérica, que he ido recopilando y simplificando a partir del análisis de piezas arqueológicas, textiles, pinturas faciales, entre otros. A lo largo de estos años he ido perfeccionando ciertas metodologías que me permiten trabajar de forma rápida con módulos hasta obtener aglomeraciones más complejas, metodología que es aplicable a cualquier proyecto comercial o personal que se me presente. En este taller aprenderán sobre modularidad con Processing. El objetivo es diseñar un sistema de módulos que permitan combinarse entre sí y que podrán ser ocupados para crear patrones, ilustrar letras, realizar animaciones y aplicar los resultados en sus proyectos. Está dirigido a diseñadores gráficos e ilustradores. Es necesario que dominen el uso de Adobe Illustrator porque deberán rectorizar el mayor número de módulos que alcancen a lo largo del taller. Para este taller no necesitan saber programar. Los invito a visitar la cuenta en Instagram, arroba amuki.amauta, donde coloco los resultados de los participantes que han tomado el taller y mi website www.amuki.com.es en donde encontrarán información de los talleres, así como de charlas donde comparto los resultados del proyecto de investigación, en donde aplico la metodología que les enseñaré en este taller. ¡Nos vemos!